Tú eres mi oración, eres tú Jesús, el único contigo para vivir, eres tú mi Señor, la única verdad que está en ti, eres mi luz y mi salvación, tu único amor, eres tú Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y maestroso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y maestroso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi corazón, eres tú mi Jesús, el único contigo para vivir, eres tú mi Señor, la única verdad que está en ti, eres mi luz y mi salvación, tu único amor, eres tú Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y maestroso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y maestroso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú.